A bailar la bamba, a bailar la bamba, que necesito una boca de gracia, una boca de gracia, porque yo me miro y arriba, y arriba y arriba, porque yo me miro, porque yo me miro, porque yo me miro. A bailar la bamba, a bailar la bamba, a bailar la bamba, que necesito una boca de gracia, una boca de gracia, porque yo me miro y arriba, para bailar la bamba la bamba La, 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 la... les prometemos que vamos a dar muchos planes una más, vamos a dar más planes